La Ceremonia de Graduación de los Grados Transición de la Institución Educativa Liceo Central de Nariño A continuación, Igno Nacional de Colombia ¡Oh gloria y paz se sigan! ¡Oh lúmina y portal! ¡Eres surcos de dolores! ¡Ven bien que viva allá! ¡Ven bien que viva allá! ¡Oh gloria y paz se sigan! ¡Oh lúmina y portal! ¡Eres surcos de dolores! ¡Ven bien que viva allá! ¡Se sordo ríe en la noche! ¡La libertad sublime! ¡Ven bien que viva allá! 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 ¡Ven bien que viva ¡Suscríbete al canal! 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 su amor y su ayuda, a nuestras profesoras por su orientación y cariño, y a todas las personas que hicieron posible que a pesar de las circunstancias pudiéramos seguir aprendiendo cada día nuevas cosas sobre este mundo tan maravilloso. Hoy no es una despedida, sino nada hasta luego, ya que pronto volveremos a vernos. Por eso, amiguitos, les quiero hacer muchos éxitos, felicidad y bendiciones. Y lo más importante, que no olvidemos nunca que estamos aprendiendo hoy por crear juntos en mañana. Con mucho amor, seréita, cariño y navidad y espacillos. Proclamación de los graduandos a ritmo de la marcha aérea. Proclamación de los graduandos a ritmo de la marcha aérea. Proclamación de los graduandos a ritmo de la marcha aérea. Proclamación de los graduandos a ritmo de la marcha aérea. Proclamación de los graduandos a ritmo de la marcha aérea. Proclamación de los graduandos a ritmo de la marcha aérea. Proclamación de los graduandos a ritmo de la marcha aérea. Proclamación de los graduandos a ritmo de la marcha aérea. Proclamación de los graduandos a ritmo de la marcha aérea. Proclamación de los graduandos a ritmo de la marcha aérea. Proclamación de los graduandos a ritmo de la marcha aérea. Proclamación de los graduandos a ritmo de la marcha. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!